Asi amo, asi amo, asi amo, asi amo, asi amo, asi amo, asi amo Sin pensarlo, sin dudarlo, sin ensayos, con mi poeta enamorada, asi amo Porque el amor no sabe de gusto ni de características, mucho menos sabe de reglas de vida Por eso, así como ella es, asi amo, asi amo Así como ella es, asi la quiero, sin nada de cambio, ni más o menos Así como ella es, asi amo, asi amo, asi amo, asi amo, asi amo Así como ella es, asi amo, asi amo, asi amo, asi amo, asi amo, asi amo ¡Gracias!